ciudad de méxico hoy 17 de enero de 2021 tenemos esta información el sistema de aguas tuitea esta información recuerda que puede solicitar la atención de desasolve sólo llama al 55 56 54 3210 o manda un mensaje a través de nuestras redes sociales y una brigada sacmex acudirá al punto atención acción es sacmex y pues éste lo manda el sistema de aguas de la ciudad de méxico que es arroba sacmex punto cdmx sistema de aguas de la ciudad de méxico organismo operador de agua potable drenaje y saneamiento de la ciudad de méxico organización gubernamental esto ayuda mucho pues para las personas que necesiten desasolvar precisamente alguna coladera de su calle pues pueden llamar a este número pueden hacerlo mediante redes sociales de la misma manera como le comenté a mis vecinos en su momento tuiteen a la colonia en su localidad recuerden que hay cierto comité de vecinos que pueden echarles la mano a difundir esa información apoyarles a hacer esa denuncia y si no pues medios de comunicación también también pueden llamar a locatel 56 58 11 11 y arrobarlo arroba locatel para poder realizar esta denuncia les recomiendo que también etiqueten al gobierno de la ciudad de méxico a la doctora claudia sheinbaum y al alcalde que esté en esa alcaldía para que tengan información de esa esa denuncia y tenga un poquito más empuje eso se lo recomiendo así hemos realizado varias denuncias aquí en la colonia aquí con mi comunidad y ha dado resultado no todos los problemas se llegan a arreglar pero si ha dado resultados entonces ese es un consejo que les doy y vámonos con